Calero tuvo un evento vascular caracterizado por una debilidad del lado izquierdo del cuerpo. Fue notificado inmediatamente el cuerpo médico. Aproximadamente una hora después ya estaba Calero en vía de trasladarse a este hospital. Ya previa información de lo que estaba ocurriendo, se preparó al equipo médico necesario, puesto que el cuadro que se corroboró una vez llegando fue que tenía un evento de trombosis, es decir una oclusión de una de las arterias que irrigan al cerebro, en este caso de la arteria carótida del lado derecho. Esta arteria, no sabemos todavía cuál es la causa de esta trombosis, pero se procedió a realizar una serie de tratamientos que llevan por fin quitar la obstrucción que en ese momento se estaba gestando. Este trabajo se llevó desde alrededor de las 7 de la noche que fue cuando él ingresó a la sala de hemodinamia y todavía en este momento estamos ya en la parte final, se logró abrir la arteria. Sin embargo, dado que en estos casos no podemos todavía saber cuáles fueron las consecuencias del tiempo que pudo haber estado ocluida, esto lo vamos a saber dentro de las siguientes 24 a 48 horas. En este momento él está bajo anestesia general, tiene que seguir así en la unidad de terapia intensiva, de tal manera que por el momento el objetivo más importante que era restablecer el flujo de la arteria se logró y simplemente vamos a ver el resultado benéfico que pudo haber tenido esta recanalización. No se está muriendo, está grave pero estable y esperemos que mejore. Un buen diagnóstico, un buen tiempo de ventana, un buen equipo médico, un hospital interesante, entonces toda esa suma de factores, un cuerpo de atleta, toda esa suma de factores apuesta a que tenga un buen desenlace esto.